Buenos días peregrinos, peregrinas del mundo. Bueno, 7 y media de la mañana, nueva etapa. Hoy etapa de 27 kilómetros, dirección a Lourenza, desde, bueno, primera etapa totalmente galega, desde Pedrozo, a ver, ¿dónde estamos? ¡George! ¡Buenos días! Hoy, en la ciudad, tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes nombre? Mi amigo Kiwi. No, tu nombre en la ciudad, hoy. Ah, Ribadeo. Ya no me acordaba ni... Ribadeo, Lourenza. Ok, etapa de hoy. Bueno, que me tenga que recordar el nombre del pueblo donde he dormido. El Jost ya es increíble. Bueno, nueva etapa. Etapa 25. No recuerdo mal. Aproximadamente 27 kilómetros. Ahora estamos en plena subida. En cuanto salimos de Ribadeo, es directamente subida. Mañana fresquita. Está empezando a querer amanecer. Podéis ver ahí al fondo un tímido amanecer. Y nada, seguimos adelante. Ayer, visita a la farmacia. Rodillera. Rodillera compresiva. Ajustable. Con velcros. O sea, de las buenas. Y nada, ahora un poco más de peso. Añadido al equipaje. Rodillera. Ahora sí que parezco Robocop. Ahora ya es el tobillo de siempre. Más la espalda de este camino. Más los ligamentos de la rodilla. Ok. Perfecto. Mi vintage body empieza... No te rías, Jost. Empieza a estropearse. Pero bueno, no pasa nada. Como siempre, todo hay que afrontarlo con la mejor sonrisa, con la mejor positividad posible. Con ilusión, con pasión, con ganas, con entusiasmo. Así que... Etapa nueva. Con muchas ganas. De seguir en el camino. Claro que sí. Y disfrutar cada paso, cada etapa. Hasta Santiago. Porque... Porque voy a llegar a Santiago. Que sea arrastrando. O sea, vamos a ver. Quien tenga dudas es porque no me conoce o porque pase algo totalmente... Bueno, brutal. Me pasa algo brutal para que Angelito, el Crazy Rabbit del camino, no llegue a Santiago. Así que... Así que nada. Primeros... No sé... Dos kilómetros. Primeros dos kilómetros de etapa. Seguimos subiendo. El camino de asfalto arriba. Aún no hemos dejado de subir desde... Desde que salimos del albergue. Por cierto, muy bien el albergue. Habréis visto las fotos. No hice vídeo. Pero habéis visto las fotos. El señor muy, muy simpático. Muy, muy agradable. Aparte... No tiene servicio de... De... Lavadora y secadora. En la parte de abajo. El viva arriba. En el mismo albergue. Pero sí que por cinco euros. Puedes llenar un barreño entero de ropa sucia. Yo llevaba ropa de... De dos días. Más la del día. Necesitaba sí o sí lavar ayer. Yo también tenía ropa. Más algo de ropa de... De una peregrina holandesa. De liana. Y nada. Por cinco euros. Te recoge la ropa. Te la lava. Te la seca. Y te la vuelve a traer... A llevar a... A tu habitación. Aparte... Muy bien el albergue. No es que sea un albergue súper moderno. Pero es un albergue... Con todo lo suficiente. Y encima con la gran ventaja de que son habitaciones. Eh... Por ejemplo, Jos y yo estuvimos en una habitación con dos literas. Solos. Cada uno ocupando una litera inferior. O sea, era como una habitación... Una habitación doble. Para nosotros. Y... Y así los otros peregrinos. Había otras habitaciones de... De tres literas. Incluso Liana. La chica... La chica esta, la peregrina... La amiga de Holanda. Encima ella tuvo la suerte de estar en una habitación con una sola litera. O sea, una habitación para ella sola. Y... Y nada. Luego... Un par de duchas. Un par de... De lavabos. Muy bien. La verdad que... Todo lo necesario. Colchón cómodo. Y... Y el señor muy simpático. Muy atento. Eh... Siempre dispuesto a ayudar. O a resolver cualquier duda. Que tuviésemos. Sobre la población. Sobre... Sobre lo que fuese. Así que... Nada. Aquí como veis... Ya estamos con los monolitos de granito de... De... De Galicia. De siempre. Igual que en el camino... Que en el camino francés. Ahora mismo nos marca... 185,897 metros... Para... Santiago. O sea... Que ya queda menos. Quedan menos de 200 kilómetros... De... De... De disfrutar. De... De reír. De andar. Vamos. De estar en mi hábitat. Dentro de menos de 200 kilómetros... Salgo de mi hábitat. Y vuelvo a... A... La vida normal. Pero bueno. También vuelvo a ver a... A mi chica. Vuelvo a ver a mi familia. O sea... Que todo no es negativo. Hay que tomarlo. Siempre. De todo podemos tomar. Partes positivas. Se acabará el camino. Llegará un día. Que se acabará. Como se acaba siempre. Pero... Bueno. Volverá. Angelito. El Crazy Rabbit. Volverá al camino. Muy pronto. Y más este año. Este año es mi año... Mi año de caminos. Cuatro caminos. Haré... En esta temporada. Incluido un camino inca. Por segunda vez. Así que... Así que... Así que nada. No os meto más rollo. De momento. Os enseño un poco... La bonita estampa... Del cielo. De como... Como está intentando... Amanecer. Y nada. Con esta bonita imagen... Me despido. Hasta luego. Así que venga. Un abrazo. Y buen camino. Buenos días. Peregrinos. Peregrinas del mundo. Bueno. Ahora ya de día. Ya puedo hablar con vosotros. Es que... Si... Así es como si os viese. De la otra forma es como si... Como si hablase para nadie. Entonces... Bueno. Pues nada. Lo dicho. Lo de antes. Etapa... Etapa número 25. Ribadeo. Florenza. Aproximadamente 27 kilómetros. Eh... Día fantástico. Una vez más. Eh... Mucha niebla. Vale. Eh... Se puede apreciar... Ahí al fondo. Como se ve la niebla. Entre las montañas. Bueno. Como veis. Vuelvo a aparecer el abuelo de Heidi. Eh... Jajaja. Hace tres o cuatro días que no... Que no me afeito. Y todas las canas que no tengo en el pelo. No tengo canas. Las tengo todas en... En la barba. En las patillas y en la barba. Jajaja. Así que nada. El abuelito de Heidi... Eh... Se presenta hoy. Así que nada. Eh... Etapa 25. Súper bien. Os presento... Una nueva compañera de... De camino. Vale. Os presento a... A mi nueva... Rodillera. Un poco más de peso. Por si ya llevaba poco. Bueno. Pues ahora llevo... Jajaja. Unos cuantos gramos más... Más de peso con la rodillera. Eh... Mañana fresquita. No tanto como ayer. Hoy me he puesto el gorro. Porque ayer... Ayer pasé frío. Ayer por la mañana. Eh... Yo sí que todos los días sale con... Con el gorro... Con el gorro de lana. Sale con guantes. Y yo ayer... En las manos sufrí frío. Hoy no. Hoy no. Hoy los guantes sí que no me los he puesto. No... No eran necesarios. No estoy pasando frío en las manos. Pero sí que es verdad que hace una mañana fresquita. Así que nada. Ahora ya después de... De toda la subida. Estamos en el kilómetro... Cuatro... Seiscientos. Ahora empezamos a bajar por... Por asfalto. Por carretera. Hasta ahora era todo subida. Desde Ribadeo. Eh... Y nada. Súper bien. Eh... Daros las gracias por los comentarios. Sobre todo... Sobre todo ayer. Ayer por el tema de los ronquidos. Y... Y el... El caso de Josh. Tanto anoche como esta mañana. Esta mañana a las seis de la mañana. A oscuras. En mi litera. Josh... Josh te estaría pensando. Este está completamente loco. Porque me reía yo solo. A oscuras. Y era porque estaba leyendo vuestros comentarios sobre... Sobre lo que... Lo que pasó con los ronquidos. Hello Josh. Hello Josh. Sobre el tema de los ronquidos y lo que pasó con él. Y... Y bueno. La verdad que es súper divertido. Ayer me reí muchísimo. Y... Y tanto anoche como esta mañana. Con vuestros comentarios. Igual. He seguido riéndome lo que no... Lo que no está escrito. Es que... Creo que lo que queda de camino... Voy a seguir riéndome cada vez. Cada vez... Cada vez que me acuerde. Cada vez que... Que vuelve a mi mente la... La imagen. Es que... Ay, perdonad. Es que de verdad... Creo que pasará... Pasarán no días ni semanas. Creo que pasarán años. Que recordaré... Recordaré ese día. Y... Y seguiré... Y seguiré riéndome porque la verdad que... Fui... Es que... Bueno... Vale... Esto es auténtica suisoterapia total. Así que nada... Como no puedo hablar porque... Lo tengo en mente. y me da la risa así que nada bueno ya con más seriedad ya os hablo luego, ¿vale? un abrazo y buen camino buenos días peregrinos, peregrinas del mundo bueno, os informo kilómetro 11400 puro asfalto vale, apenas en 11 kilómetros 400 creo que habremos pisado tierra no más de un centenar de metros asfalto y subida ahora como veis zona con mucha mucha niebla ahora se ha abierto un claro por donde está saliendo un poco el sol pero como veis pura niebla y nada, ahora seguimos subiendo por ahí ya en 11 kilómetros acumula un desnivel de 270 metros positivos o sea, la etapa es pura subida inicialmente algún tramo llano alguna bajadita pero principalmente subida y nada, el amigo que veis ahí ahí delante es un peregrino de Barcelona se llama Martín un nuevo amigo y nada, Josh sigue un poco adelante hubo un momento en el que íbamos hablando Martín y yo y nos despistamos nos salimos del camino oficial y Josh continuó y nada lo reencontraremos más adelante al gigante y nada, pura subida ahora 2 horas 13 minutos todavía sin desayunar perdón, se había cortado el vídeo bueno, pues eso en búsqueda a la caza del Colacao todavía después de 2 horas 13 minutos sin nada en el estómago solo agua pero bueno ahora de repente fijaros toda la niebla se quedó atrás fijaros dónde está la niebla ahí atrás ahora aquí se ha abierto un claro se ve el cielo azul ahora vais a poder ver un tremendo banco de niebla a mis espaldas lo podéis ver ahí detrás fijaros la niebla tremenda niebla las nubes súper bajas también es verdad que estamos estamos a bastante altura no hemos prácticamente dejado de subir desde que salimos desde que iniciamos la etapa en ribadeo así que nada very happy etapa 25 de este fantástico camino del norte y bueno pues un día más y un día menos como siempre un día menos para llegar a Santiago un día menos de disfrutar del camino un día menos para reencontrarse con la familia con con mi chica le mando un beso que está en su país a 9.000 kilómetros de aquí y se lo está pasando genial ella en plan en plan holiday vacaciones playitas paradisíacas piscina hotel y yo aquí andando pero os aseguro que que yo estoy disfrutando más que ella eso os lo aseguro yo no cambio el camino por ningún hotel ninguna playa ni ninguna piscina este es mi hábitat esto es lo que me gusta esta es mi pasión y por eso estoy aquí así que venga voy a seguir subiendo que viene un camión venga un abrazo y buen camino un abrazo Buenos días peregrinos, peregrinas del mundo. Bueno, ahí seguimos, kilómetro 15-800 de la etapa. Os voy a enseñar un poco el entorno. Mirad qué prados, qué montañas, fantástico. Día no tan despejado como otros días, pero prácticamente, apenas unas pequeñas nubes, mucha niebla hasta mañana, como habéis visto en las fotos y en los vídeos anteriores. Y nada, estupendo, fantástico día, fantástica etapa. Todo bien, todo bien. Ya os digo, casi kilómetro 16, 3 horas 4 minutos. Etapa también a la que le estoy metiendo un ritmo interesante, pese a todo. Pese a que parezco el pupas últimamente y poco a poco me va pasando de todo. Pero bueno, ahí vamos y sigo, como siempre, a mi ritmo y todo bien. Hola, buenos días. Y nada, muy bien, muy feliz. Fijaros, fijaros qué maravilla. Ahí delante va Martín, el peregrino de Barcelona que he conocido hoy. Y bueno, lo conocí ayer. Durmió en el mismo albergue que Jost y yo. Y hoy hemos andado un buen montón de kilómetros juntos. Yo ahora me he quedado atrás a hacer necesidades fisiológicas. Por eso va ahí delante. Y hemos alcanzado a otro peregrino que también he coincidido con él en algunos albergues desde hace bastantes días atrás. No sé su nombre, no recuerdo. No recuerdo si me lo dijo. No lo recuerdo. Cosa rara, porque ya ves tú que yo me acuerdo de todo. Sobre todo el tema nombres. Qué bueno, que tampoco es que no tenga memoria. A ver, yo por ejemplo, para los nombres soy horroroso. O sea, no hace falta que os lo diga. Pero sin embargo yo, una cara no la olvido nunca. Un camino no lo olvido nunca. Yo, por ejemplo, llevo más de 10 años organizando rutas de senderismo. Los domingos y fines de semana rurales de senderismo. Con dos rutas de senderismo, barbacoa y demás. Que nos lo pasamos genial, la verdad. Y yo las rutas, yo siempre las hago antes de hacer una ruta con gente, o sea, una ruta organizada, con un grupo. Yo las rutas siempre las hago solo. Siempre entre semana. Salgo algún día entre semana y siempre que quiera conocer una ruta nueva. Aparte que conozco cientos de rutas. Pero cuando quiero conocer una ruta nueva, voy y la hago. Y una vez yo hago una ruta, ya no se me olvida nunca. O sea, hay mucha gente que hace senderismo conmigo, que cuando nos vamos los domingos de ruta, les sorprende el decir, pero ¿cómo es posible que te acuerdes siempre de por dónde es el camino? ¿Por dónde es cada sendero? ¿Dónde se toma este sendero? ¿Dónde se toma el otro? ¿En qué momento dejas la pista forestal y te metes por otro camino o por otro sendero? Pues para eso, para eso tengo una memoria de elefante. Para los nombres, como ya sabéis, tengo la memoria de una hormiga con Alzheimer. Pero para recordar una cara, para recordar un paisaje, para recordar una ruta de senderismo, caminos por donde pasar, una vez la he recorrido, ya no hace falta que la tenga en un track. El track está aquí. Se me queda grabada para siempre. Ya puedo repetir esa ruta todas las veces que quiera. Ya puedo llevarme gente en grupo, sin miedo a perder a nadie, ni a equivocarme, ni a tener que dar rodeos. Porque siempre recuerdo las rutas. ¿Ves? Así es el ser humano, así es la mente. Para unas cosas muy bien, para otras cosas muy mal. Así que bueno, de momento todo bien, ahora bajando. Es un camino rural de asfalto, ¿vale? Por donde voy ahora. No sé dónde está Jost, porque la verdad, entre que ha habido un momento que me he salido del camino, nos hemos salido del camino el amigo Martín de Barcelona y yo, ha habido un momento que nos hemos despistado charlando y nos hemos salido del camino oficial. Y yo he estado seguido por el camino oficial. Y nos lleva un tramo delante, pero no sé, hace ya mucho rato y ya os digo, yo voy rápido. Ahora mismo voy a una media de 5'1 y bueno, pese a que él tiene unas piernas más largas que un día sin pan. Pero no, no, no hay forma de alcanzarle. Yo creo que Jost ha aprovechado el momento, el momento Ángel se ha desviado con el amigo Martín y ha aprovechado para acelerar el paso y bueno, ya nos encontraremos más adelante, seguro. Así que nada, ya os cuento más cositas dentro de un rato. Un saludo, un abrazo y buen camino. Un saludo, un saludo. Buenos días, peregrinos, peregrinas del mundo. Bueno, os informo, kilómetro 22-300. Bueno, en el kilómetro 22 encontraréis un barecito fantástico para hacer un alto en el camino. Tomaros una cervecita como acabaréis de ver en las fotos que acabo de publicar antes del vídeo. Bueno, tremenda tapa la que te sirven acompañando la cerveza, más un pincho de tortilla, que más que un pincho es una tortilla entera. Vale, lo que pasa que en forma triangular, pero es una salvajada. De hecho yo con la cerveza, la tapa y el pincho de tortilla, yo ya estoy comido. Para el día de hoy, ya he comido. Así que nada, muy recomendable, acordaros, en la etapa entre Ribadeo y Lorenza. Ahora, en el kilómetro 22 de la etapa, además de que vais a tener pocos lugares, porque de hecho hoy me he quedado sin el Colacao. Hoy no ha habido mi famoso Colacao, porque en 22 kilómetros es lo primero, primer bar, primer restaurante abierto en 22 kilómetros. Por lo cual, salid desayunados de Ribadeo, si queréis desayunar, y no os quedéis sin desayunar hasta el kilómetro 22, donde podéis desayunar, o como en mi caso ya, saltarte el desayuno y pasar directamente a la cervecita con el pincho de tortilla. Así que nada, de momento todo bien. Todo perfecto, ahí está Josh, que no sé qué coño está haciendo, está haciéndole fotos a las flores. Seguro que quiere sacar algún ángulo así un poco, un poco diferente. Bueno, ese es mi Josh y sus locuras. Así que nada, estupenda etapa, ya os digo, kilómetro 22, 500 ahora, 4 horas 21 minutos andando. Y nada, estupendo, quitando de que la etapa es mega asfáltica, prácticamente hasta el momento apenas unos 100 metros de tierra, lo demás todo puro asfalto. Pero por lo demás, tanto paisajísticamente, como veis, es una auténtica, una auténtica belleza. El clima, pues bueno, seguimos con la flor en el culo, climatológicamente hablando, o sea, es increíble. En la época que estamos, este radiante sol, estos días tan tan buenos, increíble, sol hace fresco apenas durante la mañana. Pero, pero en cuanto ya pasa la niebla y sale el sol, estupenda temperatura, calorcito, hola, hasta luego. Y la verdad que unos días fantásticos, temperatura genial para andar, para disfrutar del camino. La verdad que, no sé, increíble. Todos mis caminos han sido siempre lluviosos, especialmente al inicio, muchos días completos de lluvia. Y este camino es increíble. ¡Qué clima! Es que creo que, creo que durante estos 25 días que llevo en el camino del norte, creo que el clima está siendo bastante mejor que en mi tierra, que en Valencia, que en el Levante, en el Mediterráneo, que es el Caribe español. Fijaros, ahora es todo subida. Fijaros la panorámica de las montañas, de los campos. Ahora es, ahora es subida, y se nota la subida, ¿eh? Después de una cerveza de medio litro, un cañón, como llaman aquí, o como lo llamaban en Asturias, por lo menos. Y el gigante pincho de cerveza. Más la tapita, tipo, la tapita era tipo tipo una fabada. Era un cuenquito de barro con con habichuelas y costillas dentro y tal. Muy rico. La verdad que súper rico. Fijaros allí al fondo el prado lleno de vacas. Fijaros detrás de mí. Qué maravilla. Voy a hacer una foto. Una pasada. De verdad. Una auténtica pasada. Muy buena etapa. Así que nada. Yo calculo que en unos 5 kilómetros aproximadamente llegaremos a... ¡Wow! Qué vista. ¡Más bonita! En unos 5 kilómetros llegaremos a a a a a Lorenza y bueno, y allí finalizará mi vigésimo quinta etapa de este camino del norte de este fantástico maravilloso camino del norte. Así que un saludo un abrazo para todos y nada y luego luego os cuento más cositas, ¿vale? Ahora unas fotitos que hay una panorámica aquí increíble. Venga, un abrazo y buen camino. ¡Gracias! 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 Buenos días peregrinos, peregrinas del mundo Bueno, ya tenemos la población de Louranza, ya aquí al ladito mismo, estamos en el kilómetro, a ver, 26.200, la etapa tenía poco más de 27 kilómetros, por lo cual sí que sí o sí tiene que ser esta población, además se ve una población relativamente grande. Y nada, cinco horas, poco más de cinco horas de ruta, cinco horas seis minutos, y muy bien, al final una etapa con bastante desnivel, como ya se esperaba, desnivel aproximado de unos 700 metros positivos, algo menos negativo. Pero bueno, estupendo día, un poquito de todo, esta mañana mucha niebla, muchísima niebla, ya lo habéis visto en las fotos y en algún vídeo, increíble la cantidad de niebla que hemos tenido, y bueno, y luego de repente, pues como cada día, fantástico sol, cielo azul, y nada, seguimos con la flor en el culo en cuanto a lo que climatología se refiere. Veremos por cuánto tiempo dura, porque esto no es, esto no es normal, en el norte, el tener, el tener unos días tan, tan buenos durante tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Un camino. Así que nada, ahora, como veis, ya estamos en In The City, ahí tenemos a Josh y al amigo Martín, y nada, ¿qué os puedo decir? Fantástica etapa, y bueno, y estoy frente al albergue, My friend, is albergue, yes, por casualidad acabamos de entrar a la población y acabamos, y estoy enfrente, enfrente del albergue, ¿vale? Así que, así que nada, voy a hacer una, aprovechar para hacer una fotito, y nada, aquí me despido de vosotros, etapa finalizada, kilómetro 27, y bueno, se acabó la etapa vigésimo quinta del Camino del Norte, así que, luego haré unas fotitos, igual algún vídeo, y luego os mando cositas. Venga, un saludo, un abrazo y buen camino. Venga, un saludo. Venga, un saludo. ¡Gracias! Hola peregrinos, peregrinas del mundo. Bueno, ya vuelvo de visitar el pueblo. Acabo de ver el ayuntamiento, la iglesia. Bueno, no tiene mucho que ver el pueblo, pero está bonito. Tiene una plaza bonita con una iglesia y demás. Vuelvo al albergue. Por cierto, el albergue espectacular, súper recomendable. Se llama... Albergue Xavier. O sea, está en la misma entrada, en la misma carretera, en la misma entrada, con una terracita que da detrás a un prado verde. Increíble. Y yo me he ido a hacer un poco de turismo, a ver un poco el pueblo, a comprarme mi... ¿Ya me conocéis? A comprarme mi imán. Y de paso he hecho... Compra saludable. Me he comprado... Lo voy a enseñar. Me he comprado una empanada. ¿Vale? Una empanada de... De bacalao. Y luego cositas sanas así... Así tipo... Para la dieta. Unos twix. Y como los twix me han parecido poco, digo, para compartir allí en el albergue, pues una tarrinita pequeña de chocolate Milka con caramelo y avellanas. Para compartir ahora con los amigos peregrinos. Ahora mi llegada al albergue. O sea, que como veis, todo muy light. Todo muy... Para mantener la línea, mantener la dieta. ¿Vale? Así que nada. Os enseño ahora un poco el albergue. El albergue, la entrada... Esta es la entrada del albergue. Este es el cartel. Y ya os digo, está espectacular. Además, vais a ver luego... Bueno, habréis visto antes de este vídeo las fotos. ¿Vale? Del albergue. El albergue está genial. Súper recomendable. Ya os digo, está estupendo. Muy, muy, muy... Muy recomendable el albergue. ¿Vale? Así que nada. Venga, me voy para arriba. Y nada. Un saludo, un abrazo y buen camino. Un saludo, un saludo.